Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Ollas Hoy vamos a preparar de cena una tortilla de patatas, pero esta vez de patatas de Doritos Y vamos a rellenarla con queso, queso que he rallado de una cuñita que tenía en la nevera Así que va a ser una tortilla de patatas diferente, crujientita, que va a ser muy sencilla de hacer Es una receta que le he visto a un chico que sigo en Instagram, que se llama Ismael Cocinillas Él lo hace en la sartén y yo voy a adaptar la receta a nuestra freidora de aire Voy a utilizar la Zeko Fry de Zeko Tech Ya sabéis, los que me seguís en el canal, en el unboxing que hice de esta freidora Que viene con diferentes accesorios y uno de ellos es un molde de silicona Que vosotros, si por ejemplo, hacéis una tortilla de patatas más chiquitita Con la mitad de los ingredientes, pues podríais utilizar perfectamente el molde Pero yo voy a utilizar otro, para que veáis que hay otras opciones Que podemos utilizar otro tipo de moldes En este caso va a ser de estos desechables Yo los compro en Mercadona Caben perfectamente en esta freidora de aire Son de aluminio, desechables, que después únicamente tenemos que tirar y ya está Así que voy a utilizar este más que nada porque es más alto Lleva más cantidad y para que me entre toda la capacidad que vamos a hacer en la tortilla Porque va a ser un poquito más grandecita Va a llevar 5 huevos, que como veis los tengo ahí preparados Tengo un bol en el que vamos a mezclar todo Bastante queso rallado, porque queremos que quede por dentro el queso fundidito Que no tenéis queso rallado, pues queso en lonchas especial de fundir Lo que queremos conseguir es que en el medio que vamos a hacer esa capita de queso Quede fundidito y cuando demos el mordisco a la tortilla pues salga el queso fundido Un poquito de sal Aceite de oliva virgen extra en pulverizador Que lo vamos a utilizar únicamente para pincelar nuestro molde Y una bolsa de doritos Esta bolsa de doritos le vamos a machacar muy muy bien Para dejarlo en trocitos pequeñitos Lo podéis hacer a mano con un rodillo dándole golpes Bien en un procesador de alimentos triturándolo bien Lo suyo es dejarlo pequeñito pero no triturarlo del todo polvo Para encontrarnos los trocitos de doritos también en esta tortilla Así que nada, nos vamos a ponernos a la obra Voy a apartar todo porque lo primero que vamos a hacer es machacar nuestros doritos Bueno, pues yo voy a utilizar el rodillo para desestresarme Y darle caña a esto, ¿vale? Lo sacamos Ya os enseñaré cómo quedan los trocitos Listo El desestresante de hoy Y mirad Así es como queremos que queden, ¿vale? Con trocitos Espero que no esté polvo del todo Hacemos así con las manos, se ha quedado algún trocito grande Y listo ¿Vale? Venga, ahora Le pido un poquito las manos Vamos a echar tres huevos De los cinco vamos a echar tres huevos Ahí Un poquito de sal Y mezclamos todo esto bien Cuando veamos que esos tres huevos están integrados Un chorrito de leche No mucho, ¿eh? Un chorrito Mezclamos Y cuando esté también integrada la leche Vamos a echar Los otros dos huevos Y batimos igual ¿Vale? Hasta que esté todo Imprenadito Y estos doritos Empiecen a estar un poquito blandos Del líquido Ahí Bien Y Y los otros dos huevos Y vamos a echar otro poquito de sal Para esos huevos Listo Y batimos Como antes Hasta que estén por completo Integrados Y tengamos Una mezcla Que va a ser Nuestra tortilla de patatas ¿Vale? Ahora ya Engrasaremos el molde Vamos precalentando la freidora de aire Y Hacemos las capas Pondremos la primera mezcla En el molde Echamos el queso rallado en el medio Y cubrimos con la otra Y ya Tendremos que meter En la freidora de aire Así de sencillo ¿Veis? Así Aprovechamos los doritos Ahí Que se quede bien mezcladito Listo Ahora Molde Aceite Y con el pincelito que nos viene En la freidora de aire De Cicotec Pues lo que vamos a hacer es Embadurnar El molde El molde Un poquito más Para que las paredes también se queden Embadurnadas de aceite Y no se nos pegue la tortilla ¿Vale? Así Así Le echamos también alrededor del molde Con este molde de silicona Que es uno de los accesorios Que también vienen Con nuestra freidora de aire De Cicotec Si estáis interesados Yo siempre os dejo En la cajita de información El enlace Por si queréis ir a echarle un ojo Tenéis este mismo modelo Pero sin los accesorios Que ahora mismo está de oferta Así que si estáis interesados Y estáis buscando una freidora de aire Pues ahí os dejo el enlace ¿Vale? Embadurnadito Los laterales También Echamos La mitad De esta mezcla Ahí Aplanamos En el molde Muy sencillo, ¿eh? Mira Vamos así Con el tenedor Ahí Todo el queso rallado Para adentro Y repartimos Por toda La tortilla Una receta muy sencilla De hacer Muy rápida, ¿eh? Ahí Por todos los lados Y ahora La otra mitad Y hacemos lo mismo Así La repartimos Y ya tenemos La tortilla de patatas De Doritos Rellena de queso Todo por todos los lados Así planita Que coja buena forma En el molde Y nos quede redondita Redondita Ahí Queda tan rápido Que al final No he precalentado La freidora Bueno Cuando estéis haciendo esto Lo podéis ir precalentando Y ganáis tiempo, ¿vale? Ahora esto Venga, vamos para acá Esto fuera Todo recogidito limpio Mirad En nuestra freidora De aire de CECOTEC Voy a ponerle En el menú patatas ¿Vale? Que son 200 grados 18 minutos Pues vamos a precalentar Lo voy a bajar De todas maneras Porque 18 minutos No la vamos a tener Bueno, sí Lo voy a precalentar 5 Que serían 13 minutos De cocción De la tortilla A 200 grados Aunque iremos Mirándola ¿Vale? Ponemos el menú patatas 200 grados 18 minutos Precalentamos 5 Metemos el molde Y hacemos la tortilla 5 minutos De precalentamiento Va por el minuto 13 Sacamos Metemos el molde Le he echado un poquitín Más de aceite Por encima Para que se ponga Crucientita también Lo metemos para adentro Sigue donde estaba Los 13 minutos Los últimos 5 Los vamos a controlar Depende mucho De las freidoras de aire Que tengáis La potencia Capacidad Si la hacéis más grande Más pequeñita Necesitarán menos tiempo Los últimos 5 minutos La vamos a controlar ¿Vale? Y ahora De mientras Que nos hace la tortilla De patatas Nuestra freidora de aire Ir a suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Y si queréis Que Youtube Os mande una notificación Cada vez que yo subo Una receta También podéis activar La campanita Nos vemos en 8 minutos Y os enseño Cómo va nuestra tortilla De doritos Venga Los últimos 5 minutos Veamos cómo está esto Si, todavía le queda Un poquitín Falta por cuajar un poquito Como veis por arriba El huevo Así que nada Por lo tanto Vais bien 5 minutos Le queda Y os enseño El resultado Esa que al molde Con el lleno Un cuchillito Separamos Lo que son las paredes Hacemos así Para que se vaya Despegando Unos golpecitos Y Con el plato Le damos la vuelta Bueno, se me ha roto Un poco Porque no he esperado Un poquito A que se enfriara Y la he desmoldado Corriendo Pero bueno Os voy a cortar por dentro Súper crujiente Gracias a los doritos Ahí Mirad Por dentro Esta tortillita Con el queso Fundidito por dentro Ahí Mirad Que cosa más rica Está Increíble de sabor Es una mezcla Entre La tortilla Y el sabor De los doritos Mirad Ahí la tenéis Se me ha roto un poco Como veis Al desmoldarla Por la mitad Como que se me ha separado Perdón Así que nada Esperad un poquitín Que temple Antes de sacarla Del molde Para que no os pase Por lo demás Impresionante Espero que os haya gustado Esta receta Una receta muy sencilla Muy resultona Para hacer Una cenita rápida Así que si os ha gustado Ya sabéis Dedito hacia arriba Suscribiros al canal Compartidlo con todo el mundo Os dejo la descripción del vídeo Los enlaces Para poder seguirme A través de mis redes sociales En Facebook En Instagram Os dejo los ingredientes Y el enlace Por si queréis Ir a echarle un vistacito A la CECOTEC La CECOFRY La IFRY Que he utilizado hoy Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Que aprovecha todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!